Es noticia La diputada de la Asamblea Nacional, Yajaira Forero, pidió la liberación de los policías metropolitanos y enfatizó que su detención es la mayor injusticia. La injusticia más grande del régimen que en los últimos años ha gobernado Venezuela la vemos en la detención de personas inocentes. Uno de los primeros presos políticos del régimen de Hugo Chávez, recordemos, fueron los comisarios de la extinta policía metropolitana Lázaro Forero, Henry Vivas e Iván Simonovic, condenados injustamente a 30 años de prisión. Dos de ellos hoy con medidas humanitarias por padecer enfermedades graves, así como ocho funcionarios que también fueron acusados por alguno de los hechos del 11 de abril. De estos ocho funcionarios, privados injustamente de su libertad, siendo inocentes y condenados a 30 años de prisión, todavía permanecen presos en los calabozos de la cárcel militar de Ramo Verde, el inspector jefe Héctor Robaín, el distinguido Luis Molina Cerrada y el agente Erasmo Bolívar. Ninguno de ellos, ni los comisarios, fueron condenados por delitos de lesa humanidad, ni violaciones graves a los derechos humanos. Esta es una excusa que manifiesta el régimen para no darle su libertad cuando se las exigen. Es noticia.